Estimados asociados del Centro Científico Tropical, estimados compañeros, hoy es un día muy importante para la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Hoy iniciamos un proceso que gestionamos desde hace mucho tiempo ya y es poder estar en la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Lista Verde es una evaluación que se le hace a la gestión de las áreas silvestres protegidas. En este caso, nosotros decidimos como Centro Científico que queríamos estar ahí. La Lista Verde evalúa los objetivos de manejo, que se estén logrando esos objetivos de manejo. Por ejemplo, para el caso de la Reserva Monteverde, nuestros objetivos de manejo son protección, investigación y educación ambiental. Protegemos 4.000 hectáreas para tener un sitio donde investigar los procesos ecológicos del bosque nuboso y a través de los resultados de la investigación, educar tanto desde la perspectiva de educación ambiental en niños como en visitantes. En este momento, se inicia el proceso de la Lista Verde con un grupo de expertos que está revisando la metodología de evaluación. Posteriormente a que la UICN le dé el visto bueno a esa metodología, estos expertos vendrán a evaluar cada uno de nuestros procesos, asegurándose que estemos haciendo las cosas bien, que estemos haciendo las cosas correctamente y nos dirán desde su perspectiva de expertos otra vez en qué cosas estamos fallando para mejorarlas y poder finalmente decir que estamos listos para la evaluación final. Una vez que estemos listos para la evaluación final, pues la UICN tomará esa evaluación, la analizará y decidirá si podemos estar en la lista o tenemos que seguir adelante con el proceso de mejora. Cada uno de ustedes ha puesto su granito de arena para que hoy se inicie este proceso. Yo quiero incentivarlos para que sigamos adelante juntos y logremos estar en la Lista Verde. Logremos estar como la primera reserva privada en el mundo en estar en esa lista. La primera reserva privada en el mundo en ser la mejor gestionada desde esa perspectiva. Eso nos abrirá las puertas a muchos procesos más. Lo importante para nosotros no es solo este momento en que se inicia el proceso. Lo importante para nosotros también es lograr tener ese galardón. Y lo importante para nosotros es seguir adelante porque no es solo llegar ahí, es mantenernos. Y cada uno de ustedes con sus aportes desde sus diferentes programas serán parte relevante e importante de esta nueva etapa de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, de esta nueva etapa del Centro Científico Tropical. Cada uno de ustedes será parte de una historia que quedará grabada en la memoria de las áreas silvestres protegidas, privadas y públicas de Costa Rica.